Calci y gobierno, y el fin, y el fin. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Un espacio regular de debate, de estudio, de la teoría marxista para la construcción de una sociedad justa, de una sociedad socialista. El día de hoy estamos grabando el programa número 163. Estamos trabajando un tema que trabajó Mao durante los años 40 que se llama Línea de Masas. Y para eso estamos abordando tres textos con varios compañeros y compañeras. Entre ellos, Tais Rodríguez, Cris Gilbert, Valeria Fariña y nos estará guiando en la discusión a Milcar Figueroa. Los tres textos, muy rapidito, que vamos a trabajar. Prefacio a Investigaciones Rurales del 41, Organicémonos del 43 y charla a los redactores del diario Shang-Chi, Xi Yuan. El primer texto que abordaremos en el primer segmento es Prefacio a las Investigaciones Rurales. Pero antes de eso, queríamos pedirle al compañero a Milcar, camarada, que nos introduzcas un poquito sobre el texto, el contexto, etcétera. Adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, primero muy complacido de volver a Escuela de Cuadros. Mucha gente me pregunta por todas partes del país por Escuela de Cuadros. Eso le da a uno como ganas de seguir trabajando con ustedes en esto. Mira, habría que precisar que en todo el pensamiento político de Mao, en general en su pensamiento, pero en el pensamiento específicamente político, el papel de las masas y la necesidad, y él hace una distinción permanentemente de la línea de masas respecto, como parte de la línea política, pero le da a un tratamiento como específico. Eso lo vamos a conseguir en estos tres textos que hemos escogido, pero también lo vamos a conseguir en general en la obra de Mao. Y además, creo que es bien importante tener en consideración que ayer va mezclando cosas que también se repite mucho en su forma de analizar, que es el papel del conocimiento, ¿no? La necesidad del conocimiento, particularmente el conocimiento de la estructura de clase, de la estructura social, y creo que por ahí arranca todo su análisis, y toda la metodología para abordar científicamente el problema político. Bueno, muy brevemente comentar que estos textos los desarrolla Mao en un momento en el que hay una guerra imperialista de Japón contra China, y donde el Partido Comunista, el cual es fundador Mao, está luchando en una alianza con un partido burgués, y que hay algunas zonas del territorio chino que están bajo un control de los comunistas, de los más avanzados. Entonces, para que entendamos el texto, el contexto, entendamos que se escribe sobre un momento específico de lucha contra el imperialismo japonés, y que además ya hay un ejercicio de control territorial por parte de los comunistas chinos en la parte del norte de China. Bueno, entonces quizás podemos entrar en la discusión del texto. Sí, un poco para comenzar con este primer texto, que está en torno básicamente a la investigación de la composición de clases en la sociedad china. Mao decía que sin un análisis y sin una información concreta de esa composición de clases en la sociedad china, no se podía tener una dirección que apuntara certeramente hacia la construcción de la revolución. Más o menos, si se puede profundizar en este planteamiento, tomando en cuenta también el método que él planteaba para hacer esta investigación, que tiene que ver un poco de la relación directa, de esa búsqueda de esa información con las masas. Y él habla del conocimiento verdadero, ¿verdad? Y de un método para adquirir el conocimiento verdadero. Pero además, ¿cómo se ubica el marxismo frente al conocimiento? Y de ahí no se para el conocimiento del análisis de clases. Por eso, sus primeras investigaciones están orientadas a descifrar la estructura de clases de la sociedad china, particularmente la división de clases del campo chino. Recuérdense que deberíamos tener siempre presente el peso del campo en la estructura social china de la época. Y Mao hace un análisis minucioso de esa estructura de clases. Pero lo asume como el método fundamental para cualquier político marxista. O sea, no se trata cuando él dice más adelante en el texto, hay que mirar hacia abajo, es mirar desde la perspectiva de las clases explotadas. Eso no le... no hay discusión sobre la forma como él entiende las cosas. Bueno, de hecho yo creo que podríamos leer una cita, ¿no? Que tiene que ver con el método de trabajo. Dice así, el único medio para conocer una situación es hacer una investigación social, una investigación sobre la situación viva de las diversas clases sociales. Y sigue, para hacer esto es necesario en primer lugar mirar hacia abajo, no hacia el cielo. Allí vemos un poco el enfoque de Mao. A la luz de esta cita, ¿con quién es conversado Mao? ¿A quién es él? ¿Cuáles son las personas donde él iba a buscar esa información? ¿Y cómo era la manera de relacionarse? Él refiere que un método de investigación se requiere bastante sencillo. Ahorita podríamos tener muchas más posibilidades si nos tocase a nosotros de investigar sobre la estructura de clases nuestras. Pero bueno, él se ve que cita a conversar y a oír, porque es la actitud de la dirección frente a las cosas, no es el dirigente que sabe todo eso. Lo vimos en una oportunidad cuando analizábamos los métodos de dirección. Si uno ve en este texto, él a la final va a concluir la necesidad de aprender de las masas. Entonces él cita a especies de momentos de reflexión, de jornadas de investigación a distintos elementos, a trabajadores de distintas ramas, ¿no? Y hace mucho hincapié en la necesidad de conocer la situación de las masas, de conocer las motivaciones, de conocer el grado de comprensión de la política. Eso lo vamos a ver incluso más adelante cuando él plantea lo de la necesidad de que mucha gente maneje la línea política. Pero bueno, lo esencial es que la idea de él de recoger las apreciaciones de los trabajadores de distintas ramas, en este caso del campesinado, de distintos oficios, ¿verdad? Y aprender y extraer de allí las necesidades más sentidas de la población. Obviamente, en dos palabras, la idea de la línea de las masas es recoger las ideas a las masas y devolverlas a las masas. Pero ¿en qué sentido se diferencia del mero populismo, espontanismo, no? O sea, obviamente hay un papel del partido para fiestar, para dirigir. Claro, el partido tiene objetivos históricos, ¿no? Y de eso no se pierde su análisis. Pero sí creo que en eso de difundir, cuando él señala que no solo los cuadros deben manejar la línea política, sino que hay que transmitirle, creo que eso lo vamos a ver en otra parte del programa, a las masas, esa línea es justamente, pero valorando, sí, el estado de conciencia de las masas. Para esa valoración es que él hace esta especie de muestreos, de jornadas de investigación, en fin. ¿Cómo se le llama él acá? Yo creo que no se niega allí el papel de la dirección, sino que se cuestiona la forma a veces de la dirección. Él en un momento plantea que nada se logra con un gran dirigente, que llegue a una gran carroza, a hablar pura charlatanería, a dar un discurso, bla, 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 y después se monta, además de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer sin conocer la realidad concreta de esa gente, o sea, cuáles son las necesidades, cuál es la visión de ese pueblo, interpretar todas esas inquietudes, sino que habla, hace un monólogo y luego se va. Habla de despojarse de toda presunción, o sea, nosotros somos los que sabemos y no tenemos nada que aprender de la gente, ¿no? Eso lo deja bien claro acá. Y chica, incluso porque fíjate que él este artículo lo hace en cierta forma en medio de una polémica, ¿verdad? Cuando él inicialmente dice que hay dos maneras de entender la realidad en China, que son las visiones superficiales, que son las visiones de los que no estudian las realidades concretas y cuál sería entonces el método para entender esa realidad. Yo creo que este texto, y bueno, los otros dos también, particularmente enfocan el asunto desde el papel que debe tener el partido y el papel que deben tener los cuadros. Es un texto que le está hablando a los cuadros, a los dirigentes, y en las otras dos charlas, tanto la del periódico como la otra que tiene que ver más con lo económico, son discursos en los que él le está hablando a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque hay una vinculación y hay una relación dialéctica entre el partido y las masas. Entonces, él en ningún momento está cayendo en un planteo espontaneista y está identificando alguna serie de problemas o desviaciones que pueden tener los cuadros a la hora de no interpretar la realidad y de no conocerla. Pero, ¿por qué es importante conocer las clases sociales en China? Porque si no había un análisis científico de la realidad concreta, no había posibilidad de transformar esa realidad, que es precisamente en lo que se focalizó Mao. Y para eso insiste en que el método es a través del marxismo y también en otros textos que avanza más, es a través de la ciencia del marxismo, el leninismo, dice él. Entonces, estudiar esas clases no es encerrarse en una academia o en una universidad, sino también ir hacia las aldeas, ir con el pueblo y recibir la información de la situación concreta que están viviendo. Pero creo que no es exclusivamente una cosa u otra, sino que él vincula tanto la teoría y la práctica desde ese lugar para romper con los rumores, para romper con el espontaneísmo, para romper con la improvisación en la que habitualmente se cae desde la política. Bien, yo creo que vamos allí a ir cerrando este segmento, pero quería mencionar un par de cositas, un par de referencias que aparecen en el texto. En una sección del texto, Marx se cita, disculpen, Mao se cita a sí mismo, algo que se hizo famoso de Mao es que quien no investiga no tiene derecho a hablar, allí le está poniendo muchísimo peso, le está dando muchísima importancia a la necesidad de la investigación. Y por otro lado, Mao también retoma lo que es un lema leninista, que es que la teoría sin la práctica, pues no es nada, y la práctica sin la teoría tampoco. Básicamente voy a leer la cita. La práctica es ciega si la teoría no la alumbra, y la teoría deja de tener objeto cuando no se vincula a una práctica revolucionaria. Bueno, hemos estado leyendo prefacio a investigaciones rurales de Mao de 1941. En el siguiente segmento continuamos estudiando a Mao con otros textos que tratan también el tema de línea de masas. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Bueno, sí, continuamos en este segundo segmento de Escuela de Cuadros analizando el texto de Mao Zedong, prefacio y epílogo de investigaciones rurales. En el segmento anterior cerrábamos con el análisis de la necesidad de vincular la teoría con la práctica para hacer un análisis concreto de la composición de clases sociales dentro de la Revolución China, que era lo que planteaba Mao en este texto. Esto es exclusivo para la Revolución China, es decir, para poder tener una dirección certera que apunta hacia la construcción de la revolución, hacia la construcción del socialismo. ¿Es necesario, decíamos, ese análisis concreto de la situación de la composición de las clases sociales? ¿Nada más a la Revolución China o para todas las revoluciones es necesario esto? Yo creo que precisamente la utilidad de esta Escuela de Cuadros es ver la fuerza que le pone Mao a la investigación de la estructura de clases. Porque, por ejemplo, muchos de los problemas que nosotros pudiéramos estar confrontando hoy acá en Venezuela, en la Revolución Bolivariana del siglo XXI, tienen mucho que ver con que no nos situamos frente a los problemas con la perspectiva del análisis de clases que nos plantea Mao acá. Y creo que justamente es como una urgencia manejar la estructura de clases, actuar, ver los comportamientos históricos de las distintas clases. Por ejemplo, frente al tema si la producción en Venezuela la puede levantar la burguesía o no, ¿verdad? Y el comportamiento histórico de esa burguesía parasitaria. Bueno, es necesario tener un conocimiento de cómo ha sido, digamos, el desarrollo del capitalismo en Venezuela, su estructura de clases, la posición de las distintas clases frente a los problemas y cuáles son las clases llamadas a liderar la transformación revolucionaria de la sociedad. Mao decía y partía que los verdaderos héroes son las masas. Y eso lo dice en el papel que teníamos que analizar en el segmento anterior. Él le dice con mucha contundencia, recordemos que los verdaderos héroes son las masas, se refiere a las masas populares. Y termina ese segmento calificándose de un alumno de las masas, o sea, por la necesidad de aprender siempre de las masas populares y no situarse frente a ellas como alguien por encima de ellas. Sí, en cuanto al tema de las masas, quizás merece la pena enfocar un poco en la palabra, porque masas no es proletario. Incluso parte de la idea de la línea de masas es una práctica para organizar masas que no son principalmente proletarias. Por ejemplo, cuando Lenin tuvo que hacer una política frente a los campesinos, o cuando Fidel tuvo que pensar en cómo tratar su base campesina, en parte la parte de masas es que el partido no está compuesto únicamente, o las bases del movimiento no son únicamente proletarias, obreros. Yo creo que ese es un punto central para entender cuál es el nuevo aporte de Mao a la revolución. Mao está escribiendo en los años 40, estos textos son de los años 40, y en los años 40 se está produciendo una revolución con una base social campesina. Lenin había teorizado sobre la revolución, igual que el propio Marx, con una base fundamentalmente obrera. Bueno, Lenin también le incorpora al campesinado. Ahora, Mao en un contexto específico tiene una base social que es fundamentalmente campesina. ¿Qué impacto tiene eso en cuanto a cómo hacer la política? ¿Y en qué medida es línea de masas algo que se relacione con estas condiciones específicas de China? Claro, el problema es que cada quien tiene que situarse frente a la estructura social que tiene por delante, y por eso yo hacía la referencia a la necesidad de que nosotros estudiemos y comprendamos la estructura social nuestra, donde por ejemplo el campesinado a cuánto alcanza, numéricamente, o sea, es totalmente distinto a la realidad de China que estudió Mao frente a la que se sustituyó. Si nosotros vemos que él plantea más adelante que la esencia de la política es organizar a las masas, ya sean estas obreras o ya sean estas campesinas, o ya sean, en el caso nuestro, hay que tener en cuenta, digamos, una clase o sectores sociales numéricamente grandes como son los sectores medios, en fin, pero hay que conocer todo eso, para poder trabajar sobre eso hay que conocerlo. Y ahí yo creo que está el énfasis que él hace en todos estos trabajos y el aporte que nos hace, porque por la valoración que le da, no solamente a la línea política general, él habla de la línea política en el caso de él que desarrollaba, que estaba al frente de un ejército también, de liberación, ¿verdad? Se para la línea militar, pero también para esa línea militar tiene en cuenta el desarrollo de una política de masas del ejército. Entonces, en el centro de la cuestión está que los grandes cambios solo los pueden concluir grandes contingentes sociales y la acción del partido tiene que estar, y de la vanguardia, tiene que estar no solamente en nutrirse permanentemente, en trabajar con esos grandes contingentes, sino también aprender de ellos. Ahora que planteaste el tema de la línea de masa en torno al campesinado y también el ejército como un elemento fundamental dentro de la Revolución China, está el texto Organicémonos, que es el segundo. Ese fue escrito el 29 de noviembre de 1943. Y bueno, arranca básicamente con unas premisas de la necesidad de organizarse para la producción y con unas tareas concretas ahí al ejército regular. Él decía que el ejército tenía dos grandes tareas. Bueno, primero la batalla contra el imperialismo y también la tarea de producir, autoabastecerse, para desarrollar un poco ese tema. Sí, y él reivindica que en las zonas donde están las milicias comunistas, en este caso, ya están resueltos varios problemas de producción, no solamente de alimentación, sino de vestidos, calzados, etc. Entonces, apoyándose, y es más, dice que los éxitos militares tienen que estar acompañados de un ejército que produzca. Esto es bien importante, sobre todo, cuando analizamos estos textos desde un país que confronta, como el nuestro, que confronta un déficit histórico de productividad y donde se nos ataca mucho por la falta de productividad interna y por los problemas que hemos venido confrontando al respecto. Donde Mao señala que ninguno de estos problemas, y en específico el problema de la productividad, puede ser resuelto separado de las masas. Y leyendo esto, yo evocaba el gran esfuerzo que hizo Hugo Chávez por que se generara una economía desde una perspectiva distinta, con participación de las masas, con nuevas propuestas económicas de colectivización, donde todo el año, desde 2006 a 2012, hubo un discurso del comandante Chávez que apuntaba en ese sentido, de superar el déficit de productividad nuestra, pero apoyándose, no en la industria liberalizada por individuos aislados, sino por las masas. Yo lo que veo particularmente de este texto es el llamado que él hace a las fuerzas y al ejército a combatir y a producir como dos cosas separadas, pero que se tienen que hacer al mismo tiempo. Porque, dice él, un ejemplo que ellos pueden notar es que en la región fronteriza, donde estaban teniendo ya un mayor dominio, estaban logrando el autoabastecimiento. O sea, ellos logran autoabastecerse. Y eso, de alguna manera, les permite avanzar en el combate, porque están en plena intervención japonesa, pero además les permite llegar a las masas y organizarlas, que ese es nuestro tema, las niñas de masa. Entonces, ¿cómo juega, lo que yo te quería preguntar, Amilcar, es cómo juega este contexto particular en el que China está siendo invadida por Japón desde el 37 y que está inmersa en un contexto de Segunda Guerra Mundial con plena URSS en el camino, ¿no? Que eso no es nada menor para entender el alcance de las propuestas que él está haciendo en este texto particularmente. O sea, es un llamado a la organización, es un llamado a las masas que está inserto en un contexto de guerra mundial y en un contexto de intervención. Sí, pero donde él está haciendo énfasis, fíjate, hay un frente nacional. Sin embargo, él hace una distinción de cuál debe ser la postura de las fuerzas revolucionarias, de los socialistas, de los comunistas, para encarar la guerra y además encarar el tema de la producción. Y en eso le da un papel revelante apoyarse en los propios esfuerzos y apoyarse. Ese problema no lo conseguía resolverlo de una manera burocrática. Y parte del texto es una crítica al estilo burocrático de funcionamiento. Dice que solamente puede ser resuelto en la medida que se organice a las grandes masas para resolverlo. ¿Para qué había que organizarla en este caso? Para enfrentar las tareas de defensa nacional, pero también para resolver las tareas de producción. Y eso le permitió ir ganando no solamente ventajas frente a las otras fuerzas de ese frente. ¿Verdad? Las otras fuerzas tal vez no se valían de sus propios recursos para producir, sino tenían que valerse de importaciones, etcétera. Hay un elemento allí, solamente para complementar eso de la parte que planteabas de la crítica que hace Mao a esa línea burocrática. Él decía que había una política que contribuye a la organización de las masas y había una política contraria. Que la política contraria es, y leo aquí la cita, los que no consideran la labor económica como un amplio movimiento, un frente de combate, sino solo como un medio provisional de remediar la insuficiencia de recursos financieros. De hecho, y también para ir cerrando un punto que es central en este texto, cuando además de hablar de la defensa, se está hablando del desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas, y hay un punto central que es que Mao habla de la cooperación voluntaria, ¿no? No es que esté exactamente hablando de cooperativas, aunque el término hasta donde yo entiendo, sino de la necesidad de la cooperación, pero de una cooperación dentro del campesinado y también con el ejército de una cooperación voluntaria, podríamos decir, consciente. Entre las masas productoras, lo que él propone es, lo que él evidencia, podríamos decir primero, es que la producción individual dispersa y no logra superar la pobreza. Por lo tanto, es evidente que es necesaria la cooperación, pero la cooperación no puede ser impuesta desde arriba por formas burocráticas, sino que el propio pueblo tiene que entender la necesidad de la cooperación. Por lo tanto, es una cooperación, digamos, es una propuesta de cooperación desde una perspectiva eminentemente democrática y de incorporación del pueblo a sus propios procesos de producción de forma mancomunada, podríamos decir. Ese es un elemento muy, muy rapidito porque tenemos que ir a un corte... Lo único que yo ya diría ahí es que él no separa eso de la necesidad que el Partido Oriente. O sea, existe una línea de masas, una línea política fundamentalmente desarrollada por la vanguardia que orienta en ese sentido, pero aprendiendo de las condiciones reales, de las condiciones en que viven las grandes masas y de lo que aspiran esas masas en cada momento. Y habla incluso de las condiciones cambiantes en los distintos momentos. Entonces, creo que por ahí va la cosa. No, muy importante la cuestión del partido, ¿no? Como decíamos, como se preguntaba, es una cuestión espontaneista la que propone Mao. No, en absoluto, y el partido sí tiene un rol importante. En fin, bueno, hemos llegado al final de este segmento, estamos estudiando a Mao. Cuando volvamos, trabajaremos el tema de la comunicación a partir de un texto que se llama La charla a los redactores del diario del Shang-Chi, Si Yuan, del 48. Ya volvemos más con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Estamos leyendo una serie de textos de Mao Zedong. Y antes, en el segmento anterior, pues nos habíamos quedado con una cita que nos parece fundamental a todos los que estamos aquí en la mesa. Dice así, debemos ir a las masas, aprender de ellas, sintetizar sus experiencias y deducir de estas principios y métodos aún mejores y sistemáticos. Luego, explicarlos a las masas. Bien, ahí vemos, digamos, una pequeña condensación de la idea de línea de masas de Mao. En Mao hay una dialéctica permanente entre aprender de las masas y orientar a las masas. O sea, no es espontaneísta, como se planteó acá, sino que el fin último es traducir la política del partido y de la perspectiva futura en la cual propone el partido que se avance, traducirlo a las masas, pero aprendiendo de ellas. Y ahí él siempre está jugando con este doble carácter que debe asumir el conductor, el militante. Esto está muy emparentado con lo que discutíamos en otra escuela de escuadros sobre los métodos correctos de dirección. su necesidad de conocer la realidad, su necesidad de relacionarse correctamente con los dirigidos, en este caso, ¿verdad? Y sobre la necesidad de estar en una revisión permanente. Está la autocrítica. Y bueno, el próximo texto, el próximo tema sería el de la comunicación. La importancia de la comunicación. El texto se llama charla. Los redactores del diario Shanxi, Shijuan, vuelvo a decir, del 48, 1948. ¿Qué nos podrías decir sobre la importancia de este texto y qué relevancia tiene para nosotros? Mira, fíjate, yo quiero ilustrar esto con un ejemplo nuestro. Aprendiendo de cómo va abordadas las cosas. Fíjate, aquí los purgueses han dicho los intentos de propiedad social fracasaron. Y nosotros, sin estudiarlo, muchos de nosotros, nos hemos hecho eco de lo que dice la burguesía. La burguesía está en su lógica, ¿verdad? La burguesía es contraria a todo proceso de colectivización. La burguesía la motiva, la apropiación individual, egoísta de las cosas. Entonces nosotros no propagandizamos, y es el llamado que hace más aún el texto, que los intelectuales, que los comunicadores, estudien las experiencias, las conozcan. Y nosotros acá en este momento, ¿qué propagandizamos de, por ejemplo, las comunas o las empresas bajo control de obreros que están siendo exitosas? Yo acabo de venir esta semana, por ejemplo, de visitar, allá en Tupo de Nombarquísimeto, trabajadores de Alcres, empresa de producción de propiedad social, y que está bajo control de los trabajadores. Y lejos de esa, digamos, sentencia malédola de que todo lo que cae en poder de los trabajadores fracasa, allí hay una producción de 10.000 bloques diarios y están en planes para aumentar a una producción de 35.000 días. Entonces, y tú ves una empresa en ascenso, una empresa conducida bajo otros parámetros. Ahora, si nosotros no propagandizamos las experiencias positivas, las experiencias, bueno, le dejamos el campo abierto al pensamiento burgués para que se implante. Mahó ahí hace unas críticas muy puntuales a la labor que estaban desempeñando los comunicadores. Decía que cómo se iba a mostrar esa realidad si realmente los comunicadores no la conocían. Que era necesario que los comunicadores fueran al campo, en este caso el campo, a relacionarse con los campesinos, fueran a los lugares donde está esa construcción, una revolución a esa construcción popular y a vivir esas propias experiencias para poderlas interpretar y poderlas promover a través de la propaganda. Decía, planteaba que, bueno, si se hace un trabajo de intelectual aislado de esa realidad concreta, no hay una capacidad de poder entender esa realidad del pueblo para poderla mostrar. Y eso era algo concreto. Incluso, hacia la crítica más profunda, decía, hay cosas, hay métodos que se les entregan a los campesinos y tienen mayor capacidad de comprenderlos que ustedes mismos que son unos intelectuales. Porque los campesinos están viviendo esa realidad concreta, pueden interpretarlo y saberlo traducir de una manera más rápida para ponerlo en función de su contexto. Claro, y él reclama entonces del partido como arte de la política de los marxistas-leninistas la necesidad de convertir su proyecto político en acción de las masas. Ahí está el centro del problema en definitiva. Sí, en parte, yo también veo que se siente como una llamada de explicación. Si el pueblo no sabe cuál es la línea, cómo es que las ideas, como dijo Marcos, cómo es que las ideas van a prenderse en las masas. En fuerza material. En fuerza material. Sí, o sea, yo como entiendo el llamado es por un lado, hacer que se conozcan las experiencias de avanzada. Pero por otro lado, me parece que quizás es más importante el ejercicio educativo, que es necesario. Aquí lo que toca a los medios de comunicación, pero yo creo que se podría extender a todas las direcciones. Por ejemplo, Marcos habla de la necesidad de que se entiendan, de que las masas entiendan los problemas que existen en la sociedad. Que no, lo que dice es que los problemas relacionados con nuestra política y con nuestro proyecto deben ser divulgados. que no debe haber miedo en relación a la verdad. En fin, bueno, algo que dijo Nomao, pero que lo dijo Fidel, es que la verdad es revolucionaria, ¿no? Y yo creo que ese sería como un punto central en relación a este texto. Exactamente. A mí me parece que si el papel de la política es que se convierte en acción material, ¿verdad? En fuerza material, en fuerza transformadora, es necesario entonces, como decía Nomao, no solamente que la línea política sea comprendida por los cuadros, por los dirigentes, sino por muchísima gente. Y por eso esa preocupación debe establecer una clara línea de masa que pasa porque se conoce la verdad de los problemas. Hay una relación ahí, conocimiento. O sea, al conocer la verdad, o compleja que sea, es la única manera de intentar transformarla. No podemos transformar lo que desconocemos, sus orígenes. Aquí se nos ha entrampado, por ejemplo, en muchas discusiones, en Boycott, por ejemplo, que propicia la burguesía y como no sabemos muchas veces explicarlo, no los estudiamos, entonces no tenemos el método correcto para discutir eso en el seno del pueblo. Y entonces, aprendiendo también de las percepciones que tiene el pueblo, entonces tratar de sistematizar eso y devolverlo con más fuerza para potenciar esas fuerzas materiales que todo lo hagan. Sí, yo creo que es de importancia remarcar que una vez más lo que está haciendo Mao es orientar a los propagandistas, en este caso específicamente a los que se están encargando del periódico, señalándole algunas desviaciones en las que estaban cayendo, tanto por izquierda como por derecha, dice él, para que entiendan que su labor es importante, que es metódica, que es seria y que por lo tanto tienen que dedicarse a eso de forma más científica y para que además transmitan, cuando van a trasladar la información, transmitan la línea del partido. Es decir, que no solo trasladen información, sino que uno va a buscar información, recopila, vuelve a bajar información, pero además está dando una orientación política hacia las masas. Creo que eso es importante y que aparece en todos los textos. Es decir, es un esfuerzo permanente de Mao de orientar a sus cuadros y a sus dirigentes para que a su vez orienten a las masas. Entonces, la línea de masas y la línea política me parece que está completamente entrelazado. Es una línea política de masas como podría ser una línea política específica en algún sector de la masa, pero está dialécticamente relacionado y no podemos separarlo. En todo caso, lo que sí podemos decir es que en algunos momentos hay una mayor o menor línea de masas dependiendo de la situación en la que estaban. Por ejemplo, antes el partido chino estaba en un retroceso a partir de la guerra civil que había tenido con el Comitán. Ahora no, porque están aliados con el Comitán ante la intervención japonesa. Entonces, hay diferentes momentos, hay diferentes contradicciones y diferentes prioridades. Creo que acá lo importante es que Mao insiste en trasladar a las masas la línea y que no quede en los militantes y en la dirección. Y para eso tiene que reeducar también a la dirección para que pueda transmitir la línea correcta hacia las masas. Te podemos dar un minuto realmente si nos está terminando el tiempo. Lo último que me gustaría señalar es lo que él dice, plantear con firmeza la verdad sin ocultar el fin último tampoco. O sea, nosotros no podemos tener una actitud vergonzante frente a nuestros objetivos sino debatirlos claramente con la gente en nuestros puntos de vida. Creo que hay que dar una batalla que entendida a la luz del planteamiento del tema solo la podremos ganar con la gente. Fuera de la gente no tenemos ninguna posibilidad. Bien, Amílcar, muchísimas gracias. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Yo vuelvo a repetir los tres textos que hemos leído y les recomiendo que lo lean también con golpe de timón porque verán digamos algunos elementos compartidos aunque indudablemente son momentos diferentes y tampoco podemos hacer una traducción literal de un contexto al otro contexto pero leyendo a Mao y leyendo leyendo golpe de timón de Chávez podremos ir aprendiendo y ir avanzando. Los textos que hemos estudiado los tres textos de Mao que hemos estudiado son pues el último charla a los redactores del diario Chansey Siyuan también hemos estudiado el texto prefacio y epílogo a las investigaciones rurales y por último Organicémonos. Este texto lo colgaremos en nuestra página de YouTube junto con el propio programa a lo que yo voy con eso es que ustedes pueden descargar todos nuestros programas y nuestros textos en la página www.youtube.com slash Escuela de Cuadros y también se pueden descargar materiales de Escuela de Cuadros en la página escueladecuadros.blogspot.com y pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico escueladecuadros arroba gmail.com Bien, bueno muchas gracias a todos los compañeros que han estado acompañándonos y nos veremos en una próxima jornada de Escuela de Cuadros Hasta la victoria siempre venceremos Revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario